¿Cómo están amigos? Un placer saludarlos nosotros desde la sala más grande de Bolivia y en esta oportunidad en nuestro sector de entrevistas tenemos al doctor Wilfredo Anzuategui quien es el presidente del Colegio Médico en Santa Cruz para que la población pueda entender ¿Por qué los médicos, por qué los mandiles blancos están saliendo a protestar, están saliendo a pedir abrogación a esta ley de emergencia sanitaria? Esa ley que es la 1359 pues viene a ser inconstitucional desde su genética es decir, desde que se inició el proyecto de la ley ya estaba fuera de lo que viene a ser la constitución política del Estado si ustedes la leen desde su inicio son 36 capítulos dentro de ellos y uno de los principales a los cuales viene y trata de poner a un lado a lo que viene a ser el sector salud porque no nos llama, no nos llama a tratar de poder trabajar sobre esta ley para poder consensuar, ¿con quiénes pues tiene que consensuarla? con el sector profesional y específicamente nosotros vamos a hablar de 6 artículos porque si me pongo a analizar los 36 artículos en cada uno de sus interpretaciones según las hechas nuestros jurídicos pues existe ya un compromiso y existe una alteración en la cual vulnera la constitución política del Estado Doctor, justamente hay 3 artículos, recordemos que cuando se hablaba de esta ley hubo intervino el colegio médico y se pidió el cambio o la modificación en todo caso de 3 de los artículos hubo esta modificación, se hizo la corrección debida, ahora ¿por qué la abrogación de toda la ley? pero yo le puedo mostrar ya en que estos 3 artículos que supuestamente se modificaron no se suscribieron de acuerdo a las modificaciones que realizó el sector salud porque cuando se leyó el compromiso, el convenio, las modificaciones no coincidían con lo que nosotros teníamos escrito por esa razón es que nuestra delegación que fue a la Ciudad de La Paz se levantó y no firmó el documento lamentablemente en ese momento nuestro presidente del Consejo Nacional de Salud lo firmó lo firmó por presión, por el acto, por el momento, lo firmó pero eso no justifica de que esa ley sea inconstitucional porque se ha demostrado que aparte de esos 3 existen otros más estamos hablando del artículo 7 donde dice de la contratación exclusivamente de personal que pueden hacerlo cuando ellos quieran y que van a cortar y sin medir la capacidad que pueda tener el artículo 8 que habla de la AGM que pueden comprar los medicamentos cuando ellos los quieran y el momento que los quieran el artículo 19 que ya influye en los derechos que tenemos toda persona civil es decir, el derecho a la manifestación nos quieren tapar la boca nos quieren callar ante la situación ¿por qué? porque tratan de evitar que nosotros los profesionales y los trabajadores en salud manifestemos y digamos a la población qué es lo que está faltando qué es lo que nos falta en cada uno de nuestros centros hospitalarios eso es lo que no quieren que digamos ahora, por ejemplo, qué es lo que está faltando faltan las vacunas y quién nos va a decir nosotros lo estamos diciendo porque no hay persona más quien lo esté viviendo y quiénes son los que están al frente el artículo 22 y el artículo 29 habla de las autonomías departamentales donde están cercenando prácticamente los derechos y ahí es donde nos mete a nosotros ahí lo mete al radialista ahí lo mete al comunicador ahí lo mete a todos porque todos somos parte de esa autonomía departamental ¿qué tal?